Canal Puebla.com Estamos en el espacio de Claudia Contreras en horóscopos En este rinconcito acogedor Bueno, pues estás esperando, mi león, que te diga Que te depara el universo Y andas con muchas tragedias gregas Ya deja de estarte jalando la cauliflower Porque andas así como muy trágico Y es que mi vecino Y es que mi amigo Y es que mi hermano Y es que mi brother No me pela ¿Cómo, mi león? Agárrate de las cosas buenas de la vida Agárrate de las cosas Positivas Anda el chisme rumoreando Que te pueden subir el sueldo O que andas ahí como muy carismaticón Pues tú deja que la gente hable Y tú adelante Adelante como tú sabes hacerlo Porque eres el rey de la selva Leo Elige lo que quieres ver Canal Puebla